¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con el último capítulo de Donkey Kong Country de Kremlin's Revenge y me quiero disculpar si me ha costado pasar la parte que estábamos si estuve horas y horas intentándolo así que yo quise omitirlo porque no quiero traerles unos gritos así muy espeluznantes pero ahora si ya pude guardar una parte del juego para que ya lo podamos terminar y así para que lo puedan disfrutar así que vamos a mandarle los saludos para Otmar González, Goose Dead Plains, Admelon Plains, Tony Secreto, Santu Gamer, Santiago Roca, Javier Carvache, Javier Nator Alejandro Fuentes, Gabriel Cake, Diego Azar, Ángel Peña, también para las Gigi Sister Co. Así que muchos saludos para todos que nos ven y recuerden dejar su lindo like porque está motivando al canal bastante y sí, porque antes no terminaba este juego porque estaba con algunos problemas de la parte que estaba pero ahora sí ya estamos con el final me adelanté y si se preguntan si esto fue por chill la respuesta es no porque yo no aguantaba gritar entonces... no... 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 entonces... eso... ya... vamos todo de nuevo... y justo estaba el final... justo justo... jajaja... y de verdad... así que nos vamos con Cranky... vamos a ver que nos dice... de los ojos... bueno... sinceramente... ehm... me tomó varios días... hacerlo... pero... ehm... sí... yo... o sea... de fondo siempre... me... me exigían que dejara de gritar porque gritaba como... como mono... sí... entonces para que dejara de hacerlo ya decidí hacerlo con más calma... y ya... bueno... la desesperación terminó... así que... jajaja... 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 claro... hasta que lo logré... jajaja... 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 j Así que igual hay que darle felicitaciones a Goodsplace porque pasó este hack de Donkey Kong Country de Kremlin's Revenge. Entonces aquí ya nosotros pasamos el último nivel del mundo. Y ahora sí nos vamos con el jefe. Ya. ¿Cómo es esto? ¡No! Ya empezamos mal. Uno. Dos. Ah, es verdad que siempre uso el Donkey. Mátame, 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 que quiero el Donkey, quiero el Donkey. Siempre juego con el Donkey. Siempre, siempre. Ya, vamos de nuevo. Ya, vamos. Uno. Dos. Bien. Uno. Dos. Tres. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Uy, cuidado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 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 Lo hice. Lo hice. Lo hice. Uy. Vamos. Bien. Bien. Lo hice. Ay, pero igual tengo que guardar primero porque no me quiero imaginar si algo me pasa. Ja, ja, ja. Si, guardemos, 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 guardemos. Ya, vamos a aprovechar el tiro. Ya, 36. Ok. Entonces, nos vamos con Funky. Ya. Ya. Ahora sí, nos vamos con el jefe final. Au. Ah, sí, bien normal también. Como ya costumbre. Uy. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Vamos, ahora sí. Dale, dale. Dale. Ya. Bien. Vamos, Didi. Tres. Ahora. Cuidado. Cuidado con esa cosa porque eso es temática. No me matan. Ay. Jeje. Bien. Cuidado. Vamos. 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 bien ah, entonces si aparecen los créditos porque en el Donkey Kong Country Mania no me aparecían los créditos porque era como fácil pero hay que decir los tiene o sea, me sorprendió o sea, bueno, no la primera vez pero este hack si tiene los créditos o no sé si hack o kaiso que ya me enreda porque en facebook no sé que alguien me dijo que el formato es distinto pero igual se ve como kaiso los hacks porque si, se ve parecido pero con algunas cosas cuidado vamos casi, casi, casi ahora, el cambio, el cambio toma y al fin terminamos esta pesadilla de hack GG para Donkey Kong ya pasamos el juego por fin de tantos intentos y fails al fin ya logramos terminar con Donkey Kong Country de Kremlin's Revenge o la venganza de los Kremlins en español no, pero en serio ya, yo me arrepiento de haberlo hecho en en vivo porque porque al final duró muy poco esta serie porque sí así que bueno, o sea solamente ya duró con tres capítulos nomás así que el único que hay sí ahora vamos con los créditos vamos a verlos sí, sí yo creo que están todos bien uy, en serio o sea ver los créditos es como que otra vez pase el juego una vez más no, las abejas lo que más odio lo que más odio son las abejas así que no me digan de la abeja el otro juego porque yo siempre les tengo odio mini neki sí así que bueno o sea cosas que pasan con la abeja o sea yo siempre les tengo miedo pero pero las que sí les tengo más miedo son las arañas cada vez que veo una araña me espanto y me voy para abajo entonces pero sí los critters y de varios colores el clump oh verdad que no hace poco estuve viendo un hack de donkey gong y no sé si traerlo al canal es parecido al de los levels pero tiene más dificultad pero no sé si hacerlo o no esa serie pero yo creo que tengo que pasarme primero el de los levels de donkey gong contra y 2 para poder jugar ese hack también porque no todos los hacks los puedo jugar los ya la primera no tengo que esperar hasta terminar la serie o si no hacerlo cuando termine el de los levels y ya porque hay otro juego que igual tengo pendiente si el que siendo que aún no lo puedo pasar es el de los gong tengo un problema con ese juego pero yo creo que voy a invitar a mi primo así como para pues que lo pase y ya para que yo pueda volver a a la serie del juego porque hace falta retomar el de los gong aunque tenga algunas dificultades o pero en serio yo me desespero con el de los gong me desespero no lo puedo pasar pero bueno son cosas que pasan pero si ay 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 las cosas que pasan cuando cuando tratas de jugar un juego y después como que no la puedes pasar pero si pero si les cuento que que me puse muy full con el contenido si no solamente con los juegos retro también cambiando un poco con el playstation 4 o puede que un día o sea cuando me compre una capturadora para la playstation 3 y 4 podría ya traer los juegos de playstation 3 también que me hacen falta así que para seguir aún más con el contenido siempre me da risa eso ay dios y si terminamos el juego gente lo hicimos desde la primera vez que hice este juego yo lo pensé ya que como ya los canales como Deepify Good Dead Plains Marichino subían juegos así de Kaisos yo de repente estuve pensando y por qué no hacerlo entonces ya lo decidí y fue como como si fuera un reto pero aún así me hizo divertir demasiado porque si tuvimos muchas fails y todas las risas que he sacado bueno a pesar que en este capítulo no hubo casi nada de fails pero pero lo importante es que si lo hemos disfrutado un montón con este hack y aún faltan más hacks que que estoy pensando traer pero hay más sorpresas gente si se vienen sorpresas porque pronto se viene un juego que ya estoy pensando traer y espero que a ustedes les puedan gustar también ese tipo de juegos aparte de los retro claro siempre hay que variar para que no se haga aburrido el canal así que yo les deseo muchas gracias por estar en esta serie de Donkey Kong Country de Kremliss Revenge y les deseo un lindo día y tarde o no importa si me trago o no porque siempre me trago así que muchas gracias gente y se me cuidan besitos para todos bye bye chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!